Anteriormente en el mejor piloto del mundo. Rojo, desvégate del azul. La fábrica es un laberinto. Te aproximas a un tramo estrecho. Cuidado con tu antena. Azul eliminado de la zona 5. Solo quedan dos pilotos. Episodio 7. Prueba final. ¡Suscríbete al canal! Rojo ha tomado la delantera. Rojo, esta es tu oportunidad. El primero en entrar a la pista confinada y hacer un salto mortal ganará. Enterado, está comido. Verde, activa el turbo y acabemos con esto. Verde, el turbo, activa el turbo. Mi tanque está vacío. Acábalo, acábalo, acábalo. ¡Vamos, vamos! ¡No puedo arrebatarlo! Aguanta, Rojo. Es el momento del salto mortal. Rojo es el campeón. ¡Buen trabajo, Rojo! ¡Qué gran triunfo! 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 ¡Gracias!